Informarles a ustedes y al país que el anoche autoricé... Aquí lo dice Duque, autoricé el bombardeo. Él es el responsable, sin ninguna duda. El Comando Conjunto de Operaciones Especiales ECOES adelantar una operación ofensiva contra esta cuadrilla de delincuentes narcoterroristas que son residuales de lo que se conocía como las FARC y que hacen parte de las estructuras criminales que pretenden ahora desafiar a Colombia. Pues anoche, gracias a esa labor estratégica, meticulosa, impecable, con todo el rigor, cayó Gildardo Cuche, cabecilla de esa organización. Este criminal dedicado al narcotráfico, al secuestro, a la intimidación de líderes sociales y que pretendía ser parte de esa estructura amenazante que ayer se presentaba al país como una nueva guerrilla, cosa que no es porque es una cuadrilla de narcoterroristas, pues ya empezaron a recibir los mensajes claritos así como lo tuvimos con Jason Orejas, con Guacho, con David y con Cadete. Ahora cae Gildardo Cuche, uno de los criminales que pretendía ser parte de esa estructura. Quiero felicitar a los héroes de nuestro país, mi saludo aquí a nuestro alto mando militar y de policía. Gracias por responderle a Colombia y vamos a derrotar a todos los que pretendan con las armas amenazar a Colombia. Colombia está unida para enfrentar a esos bandidos.